Bueno, Sofía Abregú, de esta oportunidad a cargo de la dirección de la Escuela Número 2. Esto hace muy poquito tiempo, Sofía. Sí, buenas tardes. En realidad, soy la maestra bibliotecaria de la EP Número 2. Estoy a cargo de la institución por un tiempo corto, dado que la directora anterior tomó un cargo de mayor jerarquía en otro distrito. Pero digámoslo, hoy por hoy soy la directora. Sí, sí, soy la bibliotecaria a cargo. Queríamos hablar un poquito sobre las actividades de la escuela, sobre los trabajos que se están haciendo. Y en primer lugar, me parece que es algo muy actual, se trabajó mucho sobre el dengue. Contame cómo ha sido. Sí, se trabajó mucho el proyecto sobre dengue desde comienzos del ciclo lectivo con los integrantes del equipo de orientación escolar. Se realizó un proyecto muy lindo, con todos los años y los ciclos de la institución, haciendo no solamente la parte teórica, sino lo práctico, de dónde podían encontrar los alumnos dengue, dengue, perdón, larvas de mosquito, por qué el dengue, de dónde puede ser, o por qué en la Madrid había dengue. Realmente se trabajó muy bien y los alumnos estuvieron muy entusiasmados. Fue un proyecto muy lindo que se realizó durante el inicio del ciclo Jodí. Y aparte sirve de parte de los chicos como prevención, ¿no? Exactamente, sí, sí, para que puedan prevenir en la casa también, ayudar a prevenir dónde pueden encontrar larvas de mosquito y poder ver, bueno, si hay recipientes con agua, etc., en la casa, o en la casa de algún vecino, poder explicar el motivo por el cual no debería estar ese recipiente con agua. ¿Y cómo los viste a los chicos? Muy, muy entusiasmados, muy, sí, sí, la verdad que les encantó el proyecto, estuvieron muy entusiasmados, trabajaron re lindo, y vinieron con mucha expectativa también desde la casa, ¿no? Bueno, otro de los proyectos que me enteré, que se estaba por llevar a cabo este año también, es sobre la bolita, ¿qué es eso? Sí, nuestros alumnos juegan mucho la bolita en los recreos, y bueno, por allí también tenemos algún problemita por las bolitas, ¿no? El año pasado el profesor de Educación Física hicieron un proyecto muy lindo que se trabajó a mitad de año, que se llamó... en de veras, algo así era, a lo mejor... algo de jugar, que no fue en de veras, realmente ahora no tengo el nombre, ¿no? de jugar por jugar, en realidad, de las bolitas, y que no sea un juego en que, si yo te gano, me tenés que dar las bolitas, o me tenés que pagar, o yo me quedo con las bolitas tuyas porque te gané, sino que realmente sea un juego, un pasatiempo, un entretenimiento del recreo, y que cada cual vuelva con sus bolitas a su casa, y no haya ningún problemita acá, ¿no? Este año se va a reflotar de nuevo, porque ya todos los nenes vienen con bolitas, el que no sabe le enseña al otro a jugar. Y el año pasado dio resultados. El año pasado dio resultados, sí, sí, el año pasado gustó muchísimo, les encantó, organizaron un campeonato de bolitas muy lindo, se trabajó muy lindo, ya cuando lo hagamos te vamos a invitar para que puedas venir a compartir ese momento, ¿no? Pero sí, realmente dio resultados, estuvo muy bueno, y ellos realmente aprendieron mucho por qué jugar por jugar. Claro. Otro de los temas importantes, creo que en la actualidad, y no deja de tener vigencia, es la educación vial. ¿Cómo se trabaja desde la escuela? Sí, este año se va a comenzar un proyecto de articulación con la Escuela de Educación Técnica Nº 1, para trabajar educación vial con los alumnos. De acuerdo a lo que me había dicho el director de la Escuela Técnica, había un proyecto muy lindo que estaban organizando ellos, para trabajar con el segundo ciclo de la EPE, y bueno, pedimos permiso para poder trabajar con todo el alumnado de nuestra escuela sobre educación vial. Nosotros vemos que por allí nuestros alumnos cruzan a mitad de la calle, no respetan si le dan un auto, cuando andan en bicicleta saben andar en contramano, nos vemos, entonces bueno, estamos organizando un proyecto muy lindo con los chicos del equipo, ya te digo, en articulación con la Escuela Técnica para tratar de trabajar ese tema. O sea, va a ser un trabajo que hacen los chicos en la escuela durante el año. En la escuela, sí, sí, sí. Sí, en la escuela y con los alumnos, en la escuela de entrenamiento. Y aprendizaje y además de enseñanza para la familia, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es el objetivo, el objetivo, sí, sí, sí. Enseñanza y aprendizaje, sí, sí, sí. Sofía, ¿qué más me podés contar de la escuela? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué necesidades tienen? Mira, trabajando muy linda, las chicas es un equipo docente excelente. Cada día tenemos más alumnos. Recién viste cuando estábamos saludando que ingresó una alumna nueva. Y realmente los recibimos a todos los alumnos con mucha alegría. A todos quienes se quieran acercar a la escuela, ya sea familias o la comunidad que quiera conocer cómo trabajamos. Realmente se trabaja muy bien. Hay un, ya te digo, es un equipo comprometido con la institución. Y necesidades, bueno, necesidades siempre hay, por supuesto. Pero bueno, tratamos de, con cooperadoras, solucionar los problemas que tengamos. Los agentes cooperadoras siempre están organizando actividades para juntar dinero para poder seguir con las actividades diarias de la escuela. Siempre, y hace ya varios años, se hacen los karaokes mensuales. Te iba a preguntar, ¿continúan el diario? Sí, sí, hay uno. Sí, sí. Cooperadora ya programó uno para el mes de junio. 19 de junio. Que ya llegará la invitación para que ustedes puedan difundir este karaoke. Y una manera de juntar dinero también para poder, ya sé, comprar lápices, cuadernos, y bueno, poder tener lo mínimo. La caja chica, digamos. Sí, 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 que no podemos, a pesar de que, bueno, desde el, se les sirve las meriendas todos los días, a partir de mayo se aumentó el dinero por cada alumno. Pero bueno, sí. Con eso llega bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se llega. Sí, sí, intentamos llegar bien.